Por la ventana Fue una noche que de repente le cambió la vida Al conocer a una muchacha perdida Y una ligera sonrisita bastó Ya en su regazo Con el ambiente ya bien preparado Un imprevisto, algo inesperado Y su entrepierna sin motivo falló Y estás fallón Hay falta presión Fallón Qué bajón de tensión Fallón Vaya golpe a traición Fallón Qué pasó que estás fallón Hay falta presión Fallón Que bajón de tensión Fallón Vaya golpe a traición Fallón Qué desesperación Destosterona Destosterona Si la malgasta sea y la te abandona Quizás olvida pero nunca perdona De ese mental eunico en solo un repés En un espasmo pasas de tocar el cielo a un abrazo El obelisco que se rompe en pedazos Lo ocultas pero es evidente el bajón Estás fallón, hay falta presión Que va con detención Vaya golpe a traición Y estás fallón, hay falta presión Que va con detención Vaya golpe a traición Que desesperación Masculinidad que desaparece La testosterona se desvanece Lo que es duro se reblandece Todo se acabó Masculinidad que desaparece La testosterona se desvanece Lo que es duro se reblandece Todo se acabó Se acabó Y estás fallón, hay falta presión Que va con detención Vaya golpe a traición Bayón Que pasó Que pasó que estás Bayón Hay falta presión Bayón Que va con detención Bayón Vaya golpe a traición Bayón Que desesperación ¡Oh, oh, oh!